Me gustaría tener esa mirada del Henry Cabell Está fresco ¡Hola! ¡Está fresco! ¡Ay no! ¡Es el pan duro! Oye, ese pan duro pega duro, ¿eh? Está bien, está bien Yo después de comerme ocho pitahaya Está bien ¿Qué es eso? ¡Guada, guada, mi hermano! ¿Qué está pasando? Está bien ¿Qué le pasa? ¿Qué es un pitahaya? ¡Oh, la madre! Contexto Para los que no han entendido La pitahaya Lo que provoca Es literalmente Liberar Liberarte, ¿vale? O sea, literalmente Te hace ir al baño Y botar Limpiar todo tu organismo Todo, banda Comerte Comerte Creo que solo uno Ya es fuerte Comerte varios ¡Oh, la madre! Pobre baño, hermano ¡Ay, pobrecito! ¡Con razón! ¡Ya entendí! ¡No, esperen! Les digo Que tengo que ir a grabar La voz de Kakashi Y Shrek 5 ¡Ay, no! ¡No, mamá! ¡Lo entendí, hermano! ¡Lo entendí, hermano! No sé cómo ahora Van a hacer la voz No creo que lo vuelva No creo que desde la cárcel Haga la voz Niño, creyó Autofuncional A agua El gobierno ¡No! ¡No! ¡No, no, no, hermano! Por querer emprender Solo por querer emprender En serio Son una curiosidad Muy grande ellas ¿Cuánto viven? Cinco años Si las cuidan muy bien De tres a cinco años ¡Qué hermoso ratoncillo! ¿Me lo como? ¡No! 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 ¡Por qué siento que lo decía de verdad! ¡Sí, lo dijo de verdad! ¡Se sintió! La telepatía entre gemelas ¿Es un mito o una realidad? A ver, a ver, a ver Yo nunca he conocido gemelo Probarlo Supuestamente las gemelas Sienten Sienten Como que lo que le pasa A la otra persona Pero si una, digamos Está con su novio También la otra siente No No Esa cara A la isla de sal La cara fue lo máximo Ya va Déjame ponerle No Esa cara A la isla de sal Oye ¿Cómo de despistado Te consideras? Y nos vamos Una semana Yo pensaba pedirle Matrimonio de sorpresa Allí Así que vamos a ir ¡No! A la isla de sal Y nos vamos Una semana Yo pensaba pedirle Matrimonio de sorpresa Allí Así que vamos a ir ¡No! A la isla de sal ¡No! Chale Se arruinaron los planes Y nos vamos ¡No, hermano! Soldado caído Se ve legendario Ese no te va a engañar Porque no puede Con la carga mental Con la inocencia De todo hombre Dice Este es tu hombre Cásate sin miedo A saber si te engaña La madre Muy tranquilo por la calle Y gritan ¡Pendejo! Yo Igualito Me gustaría tener esa mirada Del Henry Cavill ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¡Ay, tío! ¡Por ciento ¡Caca! ¡Noveinta y dos por ciento Caca! ¡No me duele, no me duele, no! ¡Qué wey momo! Pop, estamos escapando de los cazadores Pero estás enamorada de mi ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Botón de cringe, dice! ¡No! Hay que apoyar al pueblo Botón de lo que todavía no cree Lo que acaban de bien Yo le doy a ese ¡No! Y el agua de las minitas Bueno, podría aprovechar eso a su favor Y sacarles conversa ¡Mira! ¡El perro fuchibón! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Se los papeó todos el perro! Pónganle nacionalidad mexicana de una vez Al que se cayó ¡Ronaldo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen nombre! El otro unboxing Que me ha llegado en el día de hoy ¡El FIFA 22! Y yo esta caja la abro Y me viene el FIFA ¿Con quién? ¡Con Killer Mbappé! Oye, me mola mucho Rollo streetwear Tiki-taki No es broma Que no hay juego ¡Coco! ¡Coco! ¿Hola? ¡No! ¡No! ¿Me lo han robado? ¿Alguien de la casa? ¡Cuatro meses con Oker! Dame por mi aprobar el máster Y ser una chica libre ¡Cara feliz con ojos sonrientes! ¡F! Vale, es un sorteo, gente Si alguien ha visto el código ¡Se lo filtro! ¡Ay! ¡Sorteo! ¡Es un sorteo, gente! ¡Ay, no! ¡Agárrate la nalga! Un padre de nueve hijos Se entera de que es estéril Tras 35 años de matrimonio Sí, sí, sí Lo estás escuchando muy bien Insólito Patrulleros se hacen virales ¡Yo entendí! Porque detuvieron a un ovni Sí, sí, sí Lo estás escuchando muy bien Al parecer Patrulleros se hacen virales Porque detuvieron a un ovni ¡Un ovni! No hay más contexto, perdón ¡Oh! Con nuevos Subastan en millones de dólares Fósil de dinosaurios Sí, sí, sí Pueden traer a tu suegra Porque al parecer Ella vale bastante Cuidado En exclusiva Bodas de perros aumentan Y disminuyen las humanas en China ¿Qué? ¿Cómo? Radio No me caben dudas De que esa noticia Sí es real, ¿eh? ¿Qué? ¡Oh! ¡Ay! ¡No es eso tú! ¡Oh my god! ¿También quedé? Sorry ¡Dude! ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡No me he salido! ¡Berturbador! ¡Siempre hay que ser románticos! A ver Oh my God Rayas, que no se pierda el amor Ven acá, yo voy a bitman ¿Cómo están los cabros? Ven a ver Este es el aprendiente del FIFA ¿Analdo, como andás para adelante? ¡Cuidado! ¡No! ¡No, hermano! Bien que la premiana el FIFA ¿Tienes una cita con tu crush? ¿Cuál te pondrías? Pendientes, pendientes Tiene que ser una ropita facharita ¡Oh my God! Símbolo de elegancia Que sepa que le gustan las verduras ¡Oh! Las mamalonas ¡Oh, de carril! ¡Oh my God! Vale, también está bueno También está bueno Me gustan esas ¡No, esas no! Increíble Increíble No, no, no Me ha dejado ¡No, no, no! Con la última la huyenta, ¿eh? No No ha dado ¿A cuáles van? ¿A cuáles van? Van La tres para no llegar tarde Dice Buena opción La tres Elegante Elegante Pero casual La tres La tres No, el de acá está elegante también Aunque la dos está buena La dos sí está buena Increíble Increíble ¿Qué? A su casa Esta es mi oportunidad ¡No! ¡No! ¡Róbala con un pulo! ¿Tú eres? Fuera de bromas Yo solo por los memes Sé que se roban Los balones de gas ¿Vale? No, no tenía ni idea En realidad Que se robaban Mira, es más común De lo que crees ¿Eh? De gas Horrible Eres un monstruo Irredimible Él podrá ser rubio Y de ojos azules Pero yo Gano en un mes Lo que él gana En una semana ¡Oh! Y eso Derrochado No, no sería Malo ¿No? El rey del romantiqueo Le dice No lo regreso Un naranja El verde que va aquí El naranja Es el que va aquí ¡No! El naranja Déjalo ahí Cero acierto No muevas esto Un acierto ¡Ay, pero! Cero acierto Bien Dos aciertos Este, el rosa El fucsia ¡No! ¡Ay, Dios! Un acierto ¡Ay! Uno Esto es El verde No, verde Dos aciertos ¡No, Ramón! ¡No! ¡No! Porque el naranja va aquí Un acierto ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El naranja va aquí Y el fucsia también Déjala ahí Esto no lo muevas Muevas de aquí para allá ¡Ay! Cero acierto ¿Viste que no sabes? Cero acierto Bien Cero acierto Te dijo que cero Mira como pone los ojos ¡Ay, Dios! Cero acierto Vamos bien ¿Bien? Sí, porque estoy haciendo un descartamiento ¿Qué descartamiento? Ni que nada Un acierto Un acierto quiere decir que es el fucsia ¿Cuál? ¡Ay, Dios! No entendió ¡Ay! ¡Ah! ¡No regresó al mismo lugar! Cero acierto El fucsia No, no, no Un acierto El azul El fucsia va aquí Me estresó De verdad ¿Cómo es? Tenés que ir derecho Después a la izquierda Y después a la derecha ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Cómo es eso? No se puede, hermano ¡No, no se puede! Pará Si yo tengo que ir al Carrefour ¿Cómo es? Tenés que ir derecho Después a la izquierda Y después a la derecha ¿Qué, banda? No tenemos esa actualización por aquí, muchachos A mí se me gustaría dar la dirección así, eh Que me pregunten y yo ¿Para ella o para ella? ¿Qué es el mío? ¿De qué es lo que es el mío? Maracu Maraca No, maracuyá ¿Cómo se llama? Maracuyá Maracuyá ¿Con qué lado de abajo? Maracuyá Maracuyá Ay, qué me hace de la maraca Ay, hostia Ay, qué me hace de la maraca Ay, qué me hace de la maraca No, maracuyá No, maracuyá Bostiguisé ¿Está? Bostiguisé ¿Está? Estamos comiendo lao Cafiche 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 Ándala Por si acaso Maraca En Chile Es decirle a alguien Pum Y la señora pensó que se lo estaban diciendo a ella Ay, viene, va Ay, viene, va Corre, corre, corre ¿Qué significa esa palabra, banda? Así es vivir con dos gamers Ah, bueno, ya yo le expliqué Padre, hijo Yo les traigo el desayuno No me dan pelota ¿Quieren un mate? ¿Qué desayuno es ese? Ya va, yo quiero ver empanadas ¿Qué es eso? Ah, con razón no están comiendo No me dan pelota ¿Quieren un mate? Ah, pancito ¿Qué? ¿Como croissant? ¿Lo tienen que dar de comer en la boca? Oh my God Ganaron, bro Juntos ¿Qué? Esto debe ser legendario Al tipo le salió todo bien Mujer, hijo No manco No manco No pensé y ganaron todavía Salió ganando Se llevó tremendos premios Sí, sí Es el verdadero pro Ay, no, qué hago Lujo, donna Lujo No me toca decir Lujos ¿Qué fino es eso, men? No, no me sujeto Y más fino de O sea que si te toca la cucaracha Porque eres especial Mientras tanto En los comentarios de agujeros negros Agujeros negros Descuido A ver, a ver, a ver Erick Ramírez Ya, mijo Ya Ya te vimos Ahora lárgate A dar pena a otro lado Erick Ramírez Descuido Se le ve todo Erick Ramírez Descuido Descuido Ay, la gente se pasa Momazo, bala Momazo El agüita para ver Si le falta algo A ver Estás perfecto Si Y la mamá Está perfecto Si Está perfecto Si ¿Qué es esta mierda? No, no Ay, qué buen momo Cuando me toca cocinar No me vayan a decir Es a mí, eh Cuando me toca A mí por fin Hacer el estrés de cocina Ando ya para allá, bala No, no, no Dejan cagar uno tranquilo Che, ya déjame cagar Y después me adoptas, bala Anda, qué pena, Micho Vamos a mandar huevos también, bala ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? No, no, no Este es el real ¿Qué acabo de ver? Me imagino que es uno de estos videos Para concientizar de que deja de agarrar Michis en la calle Deja de agarrar Michis y adoptarlos a todos Que ya tienes toda la casa llena de Michis Y todo es porque tú no dejas al Michi pobrecito Dejar hacer sus necesidades tranquilo Déjalo Déjalo y después la agarras Ahí está ¡Hole! Saludos especiales para Senglo 94 Muchísimas gracias Pechacho por comentar Y los memes siempre serán eternos Un besito ¡Hole!